Queremos manifestar el orgullo que tenemos como almerienses el delegado yo misma desde la Junta de Andalucía poder contar con una competición deportiva y con un club que lo que está haciendo es darle visibilidad a una especialidad dentro del piragüismo que insisto yo creo que es bastante desconocida. Pero además se apuesta por la práctica deportiva inclusiva, una práctica deportiva inclusiva que es la que desde la Junta de Andalucía estamos promoviendo. Para ello no hemos querido que vengan a la delegación, hemos querido nosotros mismos comprobar de primera mano cómo es ese deporte y a su vez hemos querido, venimos a entregarles un pequeño obsequio que nosotros queremos ofrecerles ahora a todos ellos y es nuestro índalo de Blanco Macael un índalo pues bueno, pues que yo sé que va a ser complicado que lo pongan a bordo pero que sí va a seguir trayendo mucha suerte para seguir trayendo muchas medallas a nuestra provincia. Muchísimas gracias por este pequeño regalo.